Y bueno, ellos son los vecinos de la unidad Foviste, de la unidad Ricardo Flores Magón, los que nos acompañan hoy en Espacio Ciudadano. Pedro Nolasco, tú llegaste, eres fundador prácticamente de este asentamiento. Sí. En ese momento, ¿cuáles son las necesidades prioritarias que tiene este lugar? Digo, con el paso de los años, se va deteriorando, va necesitando mantenimiento. Hay muchas necesidades que tienen los habitantes, no solamente de este lugar, sino de todos los fraccionamientos. En la gran mayoría sufren gran deterioro. Sí, hace 38 años nosotros llegamos allá como componentes de la cuarta etapa. Usted hizo una pregunta muy atinada al principio. La unidad habitacional Ricardo Flores Magón del Foviste, que da origen a la promotora de desarrollo comunitario Asociación Civil, PRODEC, se forma por un fideicomiso que hace el Issste con SOMEX y compran alrededor de 80 mil metros cuadrados en dos lotes. La parte que viene de donde está, conocemos ahorita a Soriana, hasta el módulo, y la parte que está a un lado, que colinda con el Infonavit y con la secundaria técnica 85. Esta unidad cuando llegó se proyectó de una manera que fuera un prototipo de nueva unidad habitacional para trabajadores federales, con amplios espacios de áreas verdes, con áreas para esparcimiento de los chiquillos, con áreas señaladas exclusivamente para estacionamiento. Estamos hablando de hace 38 años cuando no había la gran cantidad de automóviles que hay ahora, personas que no teníamos, que todos eran viajes en camión, entonces algunas tienen dos, tres unidades, y se volvió un problema realmente eso. ¿Cómo está nuestra unidad ahorita, como dijo? Bueno, pues está sumida en la delincuencia, en el abandono, montones de basura, adentro de la unidad metieron carros viejos, ahí se están deteriorando, que sirven de guarida para poderse ir a tomar unas copas. Asaltan constantemente a los chiquillos que van a la secundaria 85, cuando normalmente, lo que todos sabemos, les quitan su celular, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que definitivamente por 39 años que ha existido la PRODEC, al principio había una justificación, la única entrada que había era la renta de la parte alta, donde está el monte de piedad, que era para eventos sociales, y la renta de ocho locales comerciales, que se rentaban en aquel entonces, me parece que en 500 pesos cada uno. Los estatutos señalan claramente, como bien dijo el presidente hace un momento, que esas entradas eran para darle mantenimiento a dichas unidades, y para atender, si es que sobraba dinero, algunas necesidades que hubiera en las áreas verdes, en las áreas comunes. Lamentablemente, como todo es como suele suceder, esto es como las autoridades municipales de antaño. Nadie quería ir a dar su servicio a los pueblos porque no era remunerado. Pero en cuanto hubieron partidas presupuestales, bueno, se están matando por ello, ¿no? Entonces aquí estamos hablando aproximadamente de hace 12 años, cuando ellos entran en función, en el 2005, de una manera totalmente inadecuada, antidemocrática, porque hicieron una asamblea a modo. El anterior presidente, que era vecino del lado de nosotros, hizo una asamblea a modo, conformó una planilla a modo, porque finalmente ni siquiera los mínimos requisitos se cumplieron. Yo estuve en esa reunión y manifesté mi inconformidad. Fui la única persona, y está en el acta notarial mi presencia y mi participación. Sabía que esto venía. Usted preguntó, ¿por qué tanto tiempo? Y es la pregunta que todo se hace, ¿por qué hasta ahora? Porque al menos de mi parte yo le puedo decir, y con algunos vecinos honrosas excepciones, que durante los últimos 6 años, cuando menos de estos 12, se le ha preguntado a este señor Obdulio Zafra Soriano, ¿cuándo hace usted su convocatoria? Porque usted ya rebasó el tiempo. Y siempre era el mismo argumento. Yo estoy conformando mis notas, estoy haciendo mi corte. Pues ya tiene cuatro versiones, haciendo notas y cortes. Y lo más curioso de esto es que ahorita que supuestamente está conformando un comité a modo, tampoco les ha entregado. Les pidió un mes, mes y medio para que pueda hacer la entrega. Que esto quiere decir que él no tiene nada. Pero por si no fuera suficiente, en este nuevo supuesto comité, está el esposo de la que era secretaria. Ahora nada más se cambiaron el puesto. Está una hija del propio señor Zafra Soriano, ¿no? Y gentes que no tienen ni siquiera la calidad de adjudicatarios, ¿sí? Son hijos de adjudicatarios, pero no todavía sus padres no les han heredado. Y el estatuto es muy claro. Entonces, esto es debido también a nuestra apatía, a nuestra indolencia, ¿no? Pero como todo tenía que reventarse y a partir de hace dos años empezamos a conjuntarnos, a agruparnos. Y nosotros en abril del año pasado le hicimos llegar un documento, un escrito, solicitándole formalmente al señor Zafra que convocara una asamblea. Primero para nombrar a los nuevos jefes de Manzana, que son los que deben de nombrar a su comité. Y si no hay acuerdo, se va a la asamblea general. Automat no lo recibió, no lo selló, no dio como válida nuestra participación porque nosotros formamos parte de esa unidad habitacional. Y de repente, de la noche a la mañana, dice que ya no existimos, que Cuarta Etapa no existe. Y tenemos un documento oficial porque le pedimos el reconocimiento al Fondo de la Vivienda en el que aquí está diciendo quiénes conforman la unidad habitacional Ricardo Flores Magón del FOBISTE. Tercera, tercera A y cuarta etapa. Entonces, un documento oficial tiene mucho más peso que la palabra de este hombre. Entonces, yo creo sinceramente que aquí lo que queremos es invitar a la población de nuestra unidad que por favor abra los ojos, que ya no se siga, no siga permitiendo que lo sigan engañando, que lo siga sorprendiendo. Este grupo de personas que encabeza este señor Zafra, que encabeza un señor de nombre Arturo Ochoa, que es su nuevo secretario, otro señor que se llama Jorge Blancas, que es supuestamente nuevo presidente, nosotros le preguntamos, yo personalmente les digo, ya les entregó cuentas del dinero que está ahí pendiente, de esos cuatro a seis millones de pesos que este señor ha podido recolectar en esos doce años, ya les dio a ellos la información, porque se necesita hacer de plano, muy tranza, discúlpeme la expresión, para que a mí alguien me entregue, yo le reciba a alguien sin que me diga dónde se gastó ese dinero. ¿Qué cosas están persiguiendo ellos? ¿Qué finalidad? ¿Y cómo se pueden en contubernio unir para engañar a sus propios vecinos, sorprendiéndoles, pidiéndoles una firma que para el día de la madre, que para el día del niño? Eso no se vale, eso no puede ser, no podemos seguir tolerando. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos dos cosas, que convoque a una asamblea general informativa, donde rinda cuentas de los ingresos y egresos, entradas y salidas de ese dinero, y que el dinero que esté ahorita todavía, que debe de tener, se utilice en obras de la comunidad. Nosotros, nadie en lo personal quiere dinero, ni estamos buscando un puesto, estamos buscando claridad, honestidad. Mire, esto de verdad es una tristeza que ni siquiera el saludo nos demos, y ahorita los vemos como enemigos. Esto es lo que está fomentando este hombre, y no es posible que siga engañando a la población. No es posible que él solo se siga llevando con una camarilla de tres, cuatro, ese dinero que a todos puede beneficiar. Qué barbaridad con esta situación, Pedro. Tú comentas, designa a un nuevo comité, sin convocar a una asamblea, sin que los vecinos tengan conocimiento. Así es. Una designación a modo prácticamente para cubrir posiblemente... Su presión, ¿no? O darle seguimiento a las actividades que he estado realizando en el transcurso de estos dos meses, 12 años, perdón, es muchísimo tiempo para que una persona permanezca al frente de una representación sobre todo de una representación vecinal, que en este caso pues sí tiene la posibilidad de captar recursos económicos. Esto nos da pie a pensar muchísimas cosas. Posibilidades de exigir auditorías, entonces. Sí, en eso andamos. Andamos en eso, en la posibilidad de ir ante la Secretaría de Hacienda para que ellos puedan, de alguna manera, destacar un personal para que haga una auditoría. Porque al menos el monte de piedad, como empresa del gobierno, tiene que estar expediendo, le tiene que estar dando recibos foliados. Por si no, ¿cómo justifica su presupuesto para dicho inmueble? Entonces, así como eso, digamos, está la clínica de rehabilitación de un tal doctor Geminiano, que obviamente por cada consulta cobra de 200 a 300 pesos. Parece ser que es pariente de este señor y está pagando la ridícula cantidad de 2.500 pesos. Eso es absurdo, absurdo. Y también estamos tratando, como asociación civil que somos, si llegáramos a ese extremo, de hacer una denuncia penal de carácter civil. No nos queda de otra. Ahí está, para la Secretaría de... para el SAT. Para el SAT. Para el SAT, para que, si nos están viendo, pues, tomen en cuenta y le metan ahí una revisada a la documentación de las actividades que ha tenido en los últimos 12 años Julio Zafra Soriano, presidente, bueno, quien se dirige como presidente hasta ese momento de este grupo de vecinos de la Unidad Fogista, Ricardo Flores Magón. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato. 205-6300, la línea directa, mensajes de texto, 951-172-5797. Regresamos. No. No.